Y susurrándome, tú me abiertes a mí, más y más, si más te quiero, mucho más, más y más, dentro de ti, que entrarás, más y más, más y más, sin 식itar. Y mi habitación se mirará, de verde, agua, de mar, verde, que me entiende, Más y más, si más te quiero, te quiero mucho más Más y más, dentro de ti, te da más y más Más y más, más y más Más y más